Hola y vosotros sois mis sobrinos y sobrinas, bienvenidos, estamos aquí con Assassin's Creed Valhalla y teníamos una misión que era escoltar a un tío pero que en el último nos rayamos un poco porque no sé cómo entrar en el sitio en el que teníamos que entrar, de todas formas os quería comentar un par de cositas de cositas, la primera es que llevamos jugados 110 horas, 110 horas y la segunda, ¿os acordáis lo que os dije de la actualización aquella en la que probablemente aparecerá la misión con Cassandra y tal, bueno pues ya ha hecho espacio en la Play y se ha puesto a instalarla y son 56 gigas de actualización, o sea, 56 gigas son en más de lo que ocupan muchos juegos de Play de hoy en día de Play 4, así que flipante, dice que me va a tardar en descargarla como 76 horas o una cosa así ahí la ha dejado, digo, ala, tú haz lo que quieras, descarga lo que te dé la gana y cuando eso pues ya lo... entonces, no sé si intentar entrar por aquí, por la entrada subterránea esta, si es que esta entrada lleva a... al consistorio, que yo no lo tengo tan claro, pero bueno, a ver, es una entrada a 54 metros, espérate, está exactamente ahí más allá, ¿no? no sé si ¿Qué pasa? 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 ¿Sabe? Yo creo que ya no van a dejar de seguir, parece Están ahí en la puerta Como siempre diciendo ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde está esta rubia nórdica danesa imponente? Fortachona y testaruda Bueno, pesado, tío Al final, nos vas a hacer que te matemos Vete ya Que vas a morir Vete ya que vas a morir Pues tú lo has querido Debo pasar inadvertida No sé, ¿Habrá que matar también al otro idiota o qué? ¿Por qué se...? ¿Dónde está el otro? No sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! Esta misión está un poquito en bug, como podéis ver, porque ya hace un rato que el soldado se ha ido y me sigue saliendo como que tengo que pasar inadvertida, ¿sabes? Entonces, esto es una... Ahora se... Se activa ahora, al salir. ¡Tócate los Peretbengues! Estáis bien. Lord Hungwald, deberíais habernos avisado de vuestro regreso para evitar la violencia que os acosa. No se habrían perdido vidas. ¿Os sorprende mi regreso, obispo? ¿Creíais que estaba muerto? Peor que muerto. Mi deber es informar del rumor que decía que estabais en el norte, yaciendo con una danesa en una granja inmunda. No soy la danesa a la que ha cortejado ni tengo una granja. Sé que tenéis buenas intenciones, pero no hay motivos para que insultéis a su ámburo. Dejad a mi amada al margen. Ah, la misteriosa danesa tiene nombre. Eso no consolará a las gentes de la comarca, ahora que habéis convertido en pecado la tolerancia de vuestro padre por los paganos. No tengo paciencia con los insultos y los rumores. Hemos venido a hablar con Lord Hungbeorth, eso es todo. Y no eres el primer cura que matamos, te aviso. No se ha ido. No dijo a dónde, pero seguro que no tarda en volver. Lo hará cuando pase la tormenta. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? Vuestro padre temía por su vida, Hungbeorth. En su estado era incapaz de defenderse, sobre todo de alguien que viene de Dinamarca. ¿Cómo os atrevéis? Eibor es de toda confianza. Entendedme, Hungbeorth. Después de una extraña ausencia, volvéis acompañado de una vikinga a sueldo y exigís ver a vuestro padre. A mi juicio, eso no conlleva buenas intenciones. Si quisiese asesinaros, estas piedras estarían manchadas con vuestra sangre. ¡Cuánta violencia! Dios debe de tener un propósito para los paganos en sus planes sagrados, pero confieso que me desconcierta. Kunwal, vuestro padre estuvo unos días en mi hospicio, pero se marchó por voluntad propia sin decir nada. Es todo lo que sabemos. Vamos, Abadesa. Dejemos al joven Lord con sus escurriguizos pensamientos. No podemos serle de más ayuda. Cuidaos, muchacho. Quédate aquí dentro y estarás a salvo. Echaré un vistazo a ver si averigua algo sobre tu padre. Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio, quizá las curanderas de allí sepan algo. Si puedes, habla con ellas y averigua qué saben. ¿Qué pasa? ¿En qué piensas? Eivor, soy consciente del esfuerzo que has invertido en ayudarme. Mi deuda contigo será eterna. Me debes un juramento de sangre cuando acabe todo esto. ¿Sangre? ¡Ay, señor! Espera hasta que regrese. ¿Podría vuestro dios hablar a través de vos, Herefrid? ¿Sabrá él dónde está el regidor? Nuestro señor no es un perro adiestrado que hable a voluntad. ¡Qué valor! ¿Dónde visteis al regidor por última vez? Dejadnos en paz. No os corresponde hacer preguntas semejantes. Los ingleses y su falsa moral siempre siguen tan superiores a todo el mundo. Y tan íntegros y tan tal. Y luego tienen ahí ya que es el destripador que se dedica a matar a las prostitutas. O tienen unos líos ahí en la Casa Real de que se lían unos con los plebeyos. Madre mía. Eso sí, para dar lecciones de moral y de superioridad moral a todo el resto del mundo, se las pintan solos. En fin. Dicho lo cual, un saludo para todos los ingleses, británicos, irlandeses, norirlandeses, escoceses, etcétera, que nos estén viendo. Una cosa no quita a la otra. Vale, dice... Usted, señor, está en mi camino y si no os aparto a usted de mi camino, tendré que apartarle yo. Tengo que ir por el otro lado. Imagino que esto será para subir. O sea, esto es para subir. Pero lo que quería decir es que imagino que... Que si te ponen... Esto aquí para que subas es porque habrá algo... Que se pueda... Hacer... No. Mira. Vamos a hablar con las hermanas. El padre de Humwa y se estuvo recuperando aquí hace poco. Quizá alguien vio cuando se fue. ¿Sabes dónde está el regidor? Sé varias cosas, pero no puedo decírtelas a la vista de todos. Sígueme. Pues síguete, querida. Pero me vas a llevar muy lejos aquí. Aquí está bien. Dime todo lo que sepas. Puedo contarte muchas cosas del regidor. Conozco sus comidas preferidas, cuando le cambian la ropa de cama, y sé que odia que le hagamos sangrías con sanguijuelas. Ese tipo de cosas. ¿Y dónde está ahora? Ah, ¿dónde? No tengo ni idea. ¿Era eso lo que me preguntabas? Olvídalo. ¿Estás al cargo? No me hagas daño. Esta pobre gente me necesita. Tranquila, hermana. Me envía Lord Humwald para que hable con la gente de aquí. ¿Humwald? No esperaba volver a escuchar ese nombre. Ni tú ni aquellos a tu cuidado sufriréis ningún daño. Solo estoy buscando a vuestro regidor. Contarte cualquier cosa equivale a jugarme el cuello. Y si rueda mi cabeza, los enfermos irán a la tumba poco después. Tu regidor estaría de acuerdo. Cuanto antes demos con él, antes se librará tu hospicio de los guardias que lo recorren. Me agrada la idea. Lord Humwald se encontraba bastante mal y no mejoraba a pesar de nuestro esfuerzo. De pronto, y contradiciendo mis órdenes, unos guardias se lo llevaron. Me pareció oírlos hablar de unas termas. Pero en Lincoln no hay termas abiertas. Así que imagino que se referirían a las ruinas que hay al sur de aquí, junto a la muralla este. Unas ruinas al sur de aquí. Echaré un vistazo. Gracias. Rezaré para que lo encuentres. Necesita atención urgente. Muy bien, pues nos ha sido de mucha utilidad hermana. Así que nos vamos a ir al sur, a unas ruinas que hay al sur. O sea, más o menos por aquí. O será más al sur todavía. Bueno, vamos a salir de cualquier barame. No sé qué os está apareciendo el juego. Espero que os esté gustando. Lo que pasa es que es lo que he aumentado un poco. Si vienen ahora con una actualización de 56 gigas... Yo qué sé. Es que no tengo ni idea de lo que le pueden haber metido al juego. Supongo que misiones... A ver, un segundín. Por ahí, más o menos. Ah, si están señaladas en el mapa. Vale, entonces no hay problema. No hay problema. Punte a reír. 86 metros. A ver, es que los paisajes de este juego son flipantes. O sea, pero flipantes. La Inglaterra rural del siglo IX, macho. Sí, fíjate. Pero sí, la religión ya la estaba dando por... Bueno, la religión desde siempre. Esto, a ver, si yo me tiro aquí a un carro con paja... Y aquí, 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 aquí... A ver, explora las termas. En mi opinión, dejar a esos nobles de Mercia a usar nuestros túneles fue mala idea. ¿Acaso teníamos elección? Por lo menos así nos dejarán en paz. Mataron a uno de los suyos. Hay un azul ahí abajo. Que es por ahí tendré que ir, supongo. Entonces hay que bajar. Pues fíjate. Pues estas eran las mismas en las que hemos estado antes. Que he dicho... No sé si me seguirá este por aquí. Y... Este es como yo. Que se empana con nada, macho. Está diciendo una cosa... Y te... Se queda igual que yo a alguien, en plan... Pues... A ver este gilipollas que está aquí. Si yo en realidad lo que quiero es saltar aquí. Con lo cual... Porque eso está aquí abajo. Entonces lo que voy a hacer es... A ver esto. Suéltate. Eibor, suéltate. Que te va a ver, que te va a ver. Ya está. Salvaos por la campana. Y obviamente esto se puede romper. Entonces aquí... Que hay o habrá. Los túneles llegan muy hondo. ¿Huiría el regidor a un escondite bajo Lincoln? ¿Será posible? ¡Suscríbete! 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 Esta zona es restringida. Más mercianos merodeando por nuestras rutas. Es imposible echar un tis de aquí a Bolingbroke sin que alguien te... ...y tu... ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues básicamente lo que estamos haciendo es matar a todo el mundo e intentar encontrar al señor de los anillos. Tenemos 89 metros hacia Ribi, pero claro, es que estamos rodeados de guardias. En los guardias posamos chocos, ¿sabes? A ver, este guardia... Si le no le, si le no le... A ver, hay otro ahí, ¿no? ¿Este es el de la llave? No, hay una llave aquí Anda, ¿y este tesoro? Pues entonces aquí hemos estado ¿Este es el tesoro abierto? Qué raro Si esto no me suena de nada, este sitio No me suena de nada Y si además encima no hay nada, tío No hay ni un tesoro aquí Qué cosa más rara A ver ¿La llave dónde está? ¿La llave dónde está? La llave está aquí abajo No sé En fin, que no Que me estoy liando mucho también Yo tengo que ir hacia allá ¿Qué es el objetivo? Bueno, pues ya está 71 metros A mí ya está ahí La llave La llave La llave La llave ¿Dónde tendrán al hombre este, macho? ¿Dónde tendrán al hombre este? ¿Dónde, dónde, dónde? 80 metros hacia arriba Ándale, tú también Tienes una escalera Y te pones a escalar ahí A mano alzada Si es que era muy bruta A ver Me estoy liando ya ¿Dónde es? ¿Por dónde será? ¿Por dónde estará esto? Había aquí unas puertas Es que he perdido completamente El sentido de la orientación Aquí he venido Que he dicho Tal No puede ser O sea que si he venido aquí He perdido por completo El sentido de la orientación Aquí he estado también Creo ¿Y por aquí? ¿Por aquí he venido? ¿O no? Bienvenido Bien hachado Loli Yo qué sé, tío Sí Sí, sí Aquí he estado Aquí he estado De hecho Yo creo que he venido por aquí ¿No? ¿O no? He venido por aquí He venido por aquí ¿O no? Manantial de Meg La rugiente Ah, pues entonces No he venido por aquí Busca a alguien Que le cuide Y le sepa comprender Mira, hay una llave aquí Aquí hay un señor Aquí hubo una pelea ¿Pero por qué? Una refriega violenta Entre nobles y salteadores A estos últimos No les fue muy bien Bueno, gente Pues yo creo que ya vamos a dejar por aquí Que se me está quedando un poquito largo En el próximo seguimos con esta investigación A ver si averiguamos dónde está el papi de Jungwald Y nada Y espero que os esté gustando Sed buenos, sed felices Chau, chau 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 Gracias por ver el video.